La oigo otra paloma Me voy a matar Me voy a matar La oigo otra paloma La oigo otra paloma Me voy a matar Me voy a matar La oigo otra paloma La oigo otra paloma Me voy a matar Me voy a matar Me voy a matar ¡Suscríbete al canal!